¿Qué pasa con los jubilados autoconvocados? Somos jubilados autoconvocados, que nos reunimos acá hoy en la puerta de PAMI, que podía haber sido ANSES también, para retrotraer todo a como estaba hace un año y medio atrás, que nos devuelvan nuestros derechos que hemos perdido. Queremos que nos restituyan los remedios al porcentaje que teníamos, que se entreguen sillas de ruedas, que se vuelvan a entregar conchones anti-escaras, pañales para los jubilados, y que no nos toquen los fondos de inversiones que teníamos en ANSES. Nada más, no pedimos nada nuevo, es volver a como estábamos. Lo que se dice es que no hay dinero, y entonces no nos queda claro, porque si no hay dinero no están haciendo nada para conseguirlo, porque a lo que a nosotros nos están quitando, se lo están dando todos a gente que no lo necesita. Sacaron impuestos a valores suntuosos, sacaron impuestos a agroexportaciones y demás, y que eso era lo que en realidad nos estaba alimentando a nosotros. Nosotros hemos trabajado toda la vida con amor a nuestra profesión, y ya sabíamos que nuestra jubilación no iba a ser para tirar manteca al techo, pero habíamos adquirido unos derechos, y esos son los que no queremos perder. El motivo es por estar mal, por este gobierno neoliberal, donde está apretando al que menos tiene, al que menos tiene y cada vez estamos peor. Este gobierno está endeudando al país, le está endeudando al país, está sacando todos los beneficios a los jubilados. Esto hoy es a nivel nacional, así que nosotros estamos respondiendo a este llamado de la Nación. Hoy a las 3 de la tarde los invito a todos, al que tiene un canal de televisión, para que vea que a las 3 de la tarde se reúnen los jubilados en el Congreso. Nosotros queremos que se resuelva esto. Y que se resuelva para bien. No queremos seguir perdiendo. El protagonista principal sos vos.